Cuando llegaron los españoles a América, sepultaron literalmente todo el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Después de 500 años, y no sin dificultad, estamos intentando recobrar la sabiduría de estos pueblos porque tienen relación con nuestra propia identidad. Nosotros todavía estamos en búsqueda de la identidad como países jóvenes, pues sin recobrar el legado que dejaron estos pueblos originarios, es imposible de hablar de una identidad auténtica y original. Por lo tanto, esa es simplemente la introducción para comenzar, Jean Philippe y amigos, con la primera profecía que es de los pueblos, del pueblo azteca y que se llama El regreso de Quexacoatl. El regreso de Quexacoatl es una gran profecía que nos remonta, evidentemente, a un siglo XIV y XV, que es en el fondo cuando se conforma el imperio azteca. Tenemos unas imágenes también de Tenochtitlán. Esta figura que aparece en estos momentos es la representación de Quexacoatl, la serpiente emplumada, que fue el dios civilizador de los aztecas. Es tan importante que Quexacoatl, querido Jean Philippe, que uno lo tiene que equiparar a un gran profeta de nuestro continente. Así como estuvo Jesús, Buda, Mahoma, Platón, Zaratustra, Mahoma y otros tantos profetas de otras latitudes del mundo, desde mi punto de vista, el gran profeta y al mismo tiempo Dios, precolombino, civilizador, creador de culturas, es la serpiente emplumada de Quexacoatl. Que además es sumamente transversal en todas las construcciones aztecas y mayas que Quexacoatl ocupa un lugar protagonista. Así es. Por eso es muy relevante darnos cuenta de quién estamos hablando. Es una figura profética al nivel de los grandes profetas y al mismo tiempo sumamente desconocida, sumamente... Enigmática. Enigmática. Las fuentes que tenemos prácticamente son fuentes orales y claro, y las grandes representaciones en Teotihuacán, en la civilización maya de esta figura que es precisamente esta representación que aparece ahí, el gran Dios civilizador. Pero entonces tú me dijiste que durante 500 años todo lo que guardaba relación con Quexacoatl estuvo literalmente sepultado. Literalmente. Por ende, infiero que esto, todo lo que estamos conociendo hasta el día de hoy es relativamente nuevo. Para muchísimas personas, sí. Para muchísimas personas. Yo diría para la mayoría de las personas que desconocen nuestro pasado. Tú sabes, más o menos, cómo tú tienes un termómetro de la realidad social, Jean-Philippe. ¿Cuántas personas conocen a Quexacoatl? Poquísimas. Claro, los que hemos tenido la oportunidad de viajar a México nos enteramos más directamente de lo que pasa con Quexacoatl, que como te decía hace unos segundos, está muy presente en toda la cultura mexicana. Sí. Y tenemos, mira, trajimos unas imágenes, una fotografía del templo de Tenochtitlán. Porque cuando hablamos de Quexacoatl, de los aztecas, nos tenemos que situar en la antigua ciudad de Tenochtitlán. Mire, detengámonos en esta fotografía. Esta fotografía la saqué yo este año, Jean-Philippe. Esto es para demostrar, porque lo que uno ve al fondo es la gran catedral que existe en Ciudad de México. La catedral literalmente se construyó sobre toda la ciudad de Tenochtitlán. Es decir, cuando llegaron los españoles, sepultaron y pusieron las catedrales encima de todas las construcciones. Se borró la memoria de nuestros pueblos originarios. Y ahora lo estamos rescatando. Entonces, claro, esta es una fotografía que está sacada desde el Templo Mayor, desde la Gran Pirámide del Templo Mayor, la principal construcción azteca, mirando hacia la catedral. Entonces... Y eso que se ve, lo más cercano que uno puede avisar, ¿eso todo estaba enterrado? ¿Es una excavación que se ha encontrado? Es una excavación. Mira, los planos, una vez que llegaron los españoles allá, como lo vamos a ir revisando, se planificó la Ciudad de México y se construyeron todas las casas encima. Y recién atardía, digamos, pasó mucho tiempo para poder redescubrir el legado de los aztecas. Por lo tanto, esto es lo primero que teníamos que decir para comenzar un poco con la historia de Quexacoatl, este dios civilizador y gran profeta. Porque cuenta el mito y la leyenda que cuando la creación de los hombres por parte de los dioses había terminado, Quexacoatl no estaba contento porque los dioses maltrataban y se aprovechaban de los hombres. decidió entonces materializarse y tomar la forma humana y llega a la tierra Quexacoatl, aquí es muy importante, en torno del año 1100 de nuestra época. Quexacoatl vagó por muchas partes de la tierra. Y esto es muy importante, Jean-Philippe, porque Quexacoatl era una persona alta, blanca y con barba. Esas son sus características. Y mira, deambuló a la llegada de la tierra por varias partes de nuestro continente. Desde mi punto de vista, fue Quexacoatl, el mismo dios Viracocha, de los Incas, que le dio, digamos, todo el ordenamiento al imperio Inca. Después sube Viracocha y adquiere la personalidad de Kukulcán, que va a organizar a todos los mayas postclásicos del año 1000 en adelante. Después viaja un poco más al norte y adquiere la forma de Quexacoatl. y logra civilizar y darle todas las instrucciones para crear la cultura azteca o mexica. Para luego terminar su recorrido en la ciudad de Tolán, Chico Cotitlán, o también llamada la ciudad de Tula, en México. ¿Ya? Entonces, fíjate, estamos hablando del mismo profeta, creador cultural de tres grandes civilizaciones, la Inca, la Maya postclásica y la Azteca. Por eso es una figura tan importante para todo nuestro continente. ¿Cuál fue la relación de Quexacoatl con los españoles, que empezaron a llegar con los llamados conquistadores? Bueno, aquí nos vamos metiendo, Jean-Philippe. ¿Qué es lo que sucede? Que, cuando llega a la ciudad de Tula, o Tolán, Quexacoatl lo que decide es, primero lo que hace es detener un sacrificio y suspende los sacrificios y dice, voy a gobernar, gobernar esta ciudad de Tolán y la voy a transformar en la más grande de todas las ciudades toltecas de aquel tiempo. Fue Quexacoatl quien enseñó el calendario, fue Quexacoatl quien enseñó la escritura, a trabajar el jade, la obsidiana, el oro, a teñir el algodón, es decir, un hombre civilizador. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Que un día su hermano, el dios Tezcatlipoca, celoso de Quexacoatl, decide emprender una campaña para romper el prestigio de Quexacoatl. Se transforma en un anciano y engaña a Quexacoatl una noche y le entrega una bebida espirituosa de un cactus y se emborracha Quexacoatl. Al emborracharse Quexacoatl, le vienen deseos carnales, baila, canta y también tiene relaciones carnales con una sacerdotisa de su mismo templo, que era la sacerdotisa Quetzapotli. Cuando despierta el otro día, se sintió tan mal que Quexacoatl porque había perdido su celibato y decide marcharse de Tolán. Se dirigió al mar, construyó una barca en el año 1168, por poner una fecha que nos indique, y partió con rumbo con rumbo este. Pero antes dijo lo siguiente, y aquí está la gran profecía, Les prometo a los toltecas que volveré el año C.A. Catl para vengar la traición de quien me ha engañado. Esa es la profecía. Pues sucedió que ese año C.A. Catl cayó según el calendario azteca en 1519, año de la llegada de Hernán Cortés al continente. Y aquí viene esto, porque cuando llega Hernán Cortés al continente, era un militar, ansiaba el oro, cuando Montezuma, el emperador de los aztecas de la gran civilización dominante en aquel año 1519, se entera de la llegada, se entera de la llegada de un hombre blanco, relativamente alto, que no era tan alto, pero bueno, blanco, alto y con barba. Y dijo... Lo relacionó con Quetzacoatl. Lo relacionó erróneamente con Quetzacoatl. ¿Y qué es lo que hizo Montezuma? Montezuma envió emisarios a recibirlo para llevarle la ropa y la vestimenta de Quetzacoatl. Pensando Montezuma inocentemente que, claro, no se iba a atrever a ponerse la ropa de Quetzacoatl. Y cuando recibe Hernán Cortés, este hombre que estamos viendo en pantalla, recibe la ropa, se la pone y dice... Fantástico. Se sintió bien Hernán Costé con esto. Cuando llega a oídos de Montezuma este relato, Montezuma le envía oro. Oro que despertó aún más la ambición y la codicia de Hernán Cortés. Por lo tanto, Hernán Cortés se dirige directamente hacia la capital de Tenochtitlán y previamente, obviamente, previamente genera alguna guerra, por ejemplo, la matanza de Cholula. La matanza de Cholula en seis horas Hernán Cortés mató a seis mil personas de los bueno, de los que vivían de las etnias itzes que vivían en Mesoamérica. Mil personas por hora aproximadamente. Mil personas por hora. Y bueno, y con todo ese poder y con apoyo de unos 400 hombres, unos 40 caballos y unos tantos miles de indígenas, se acercan a la capital de Tenochtitlán y el 8 de noviembre de 1519 encuentra a Montezuma y Montezuma lo recibe creyendo que es Quetzalcóatl y cede a todas las solicitudes de Hernán Cortés, Montezuma le dice sí, recibió a todos los guerreros en el palacio de Tenochtitlán. Los dioses mexicas fueron reemplazados por imágenes cristianas. Incluso Montezuma por de alguna forma orden de Hernán Cortés se dice que se habría bautizado. Por lo tanto, cuando el pueblo mexica se da cuenta que su propio emperador está de alguna forma amigo o coludido o haciendo que se yo relaciones diplomáticas con Hernán Cortés genera una revuelta y se sublevan contra los que estaban digamos Hernán Cortés y contra Montezuma. Hernán Cortés desesperado le pide a Montezuma que detenga este alzamiento y cuenta la leyenda y la historia ya que Montezuma salió al balcón y sus propios hombres sus propios súbditos le tiraron piedras prácticamente lo lapidaron y lo mataron. Cae del balcón y muere por su propio pueblo. Este momento del cual nosotros estamos hablando marca la historia de México a partir de esta gran profecía que supuestamente habría confundido a Quexacoatel con Hernán Cortés es es en este momento también donde Hernán Cortés toma sus hombres y se van retiradas finalmente y después sigue para el sur también siguiendo con la conquista de América Jean Philippe. La profecía del regreso de Quexacoatel está de alguna forma en un tremendo entredicho hoy en día porque no es posible que Hernán Cortés haya sido Quexacoatel entonces algunos piden o más bien dicho están deseando y reinterpretando esta tradición para la supuesta venida ahora de Quexacoatel el gran dios el gran fundador de la civilización azteca y de la maya postclásica y de la inca Jean Philippe. O sea ese año C.A. No me acuerdo cuál es el nombre que le diste hace un ratito pero C.A. 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 Es uno caña esa es la representación textual. ¿Ese año entonces podría estar todavía en el presente? No me lo contestes todavía porque quiero antes de seguir conversando sobre lo que pasa con el interesante mundo tolteca ¿Puede entonces efectivamente ese año estar todavía vigente? ¿Puede estar en espera? Mira, hay personas nuevos intérpretes que no les cabe en la cabeza cómo ese año uno caña habría coincidido con el 1519 Mira es una profecía que tiene de dulce de agrás al menos cuando uno la lee en la historia ¿Por qué? porque esta confusión llevó a que Montezuma que tenía un imperio de muchísima gente de millones de personas no lograra de alguna forma organizar un ejército que hiciera frente a Hernán Cortés sea lo que sea le costó la vida a él y le costó la caída definitiva del imperio azteca tenemos otra imagen de Tenochtitlán también si el señor director la puede poner porque cuando cuando se toman la capital la capital fue prácticamente devastada y sepultada por los españoles que llegaron Jean Philippe claro comenzaron a construir encima claro entonces se perdió muchísimo de todo esto que estamos viendo que fue al menos algunos recuerdos recordemos que los cuando llegan los primeros mexicas o aztecas este es este era el templo esta es una gráfica una fotografía y aquí está Kexacoatl mira atrás está Kexacoatl te das cuenta estoy yo y esto es lo poco que quedó de las ruinas de la gran capital que era la capital mira era la ciudad más grande del mundo en aquel entonces por sobre Roma por sobre todas las grandes ciudades europeas Tenochtitlán llegó a ser en su momento dado la gran capital del mundo entero en el sentido de su extensión y después del encuentro de Moctezuma con Cortés que tú nos acabas de relatar luego de eso ya se pierde cualquier tipo de contacto entre ellos se pierde se pierde Montezuma muere y bueno recordemos que en 100 años en el 1500 nunca hay que olvidar que en toda la región de México habían 25 millones 26 millones de personas aproximadamente y luego de un siglo es decir en el 1600 quedaba un millón para que uno uno digamos se grafique la magnitud del exterminio del exterminio y no solamente por las armas sino también por las enfermedades que trajeron los españoles quizás más gente murió por las enfermedades como la viruela la tuberculosis y otras tantas que por la misma guerra que es lo que pasó con los indígenas acá de la zona más austral también así es por lo tanto se perdió completamente todo este legado se borró ya fin y y y